Domingo Paez sigue con el discurso, más bien, de la generación a los foques. Discurso que, en particular, no me gusta porque yo no me siento parte de la generación a los foques, pero está bien el problema. Ahora bien, ahora él habla del tema aquel de que cada vez que se da cualquier quítame la paja, en la llamada generación a los foques, de inmediato se hace una alusión a la madre del otro y que esa alusión se hace en términos para nada positivos. Creo que usted sabe perfectamente de qué estoy hablando. No me refiero al típico tu bendita madre, no, 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 me refiero a lo otro, en donde se hacen no insinuaciones, sino planteamientos directos en torno a la progenitura de cada cual. ¿Qué? Bueno, es cierto lo que él plantea, es verdad. Ahora, no creo que Domingo Paez esté preparado para este enfrentamiento y no lo digo sobredimensionando a los foques para nada, sino simplemente por el hecho de que son otros códigos y el hecho de que gran parte de la fanaticada de este muchacho no razona, contrario a quienes pudieran sentirse identificados con Domingo Paez, que con toda seguridad no son elementos que van a acudir a la hiperviolencia verbal a la que sí ya están acostumbrados los más acérrimos feligreses, los más acérrimos acólitos de Santiago Matías. Y ahí tenemos otro aspecto interesante en el cual a los foques no puedes rehuir. Es verdad que esta generación, es verdad que sus seguidores, una gran parte de ellos, antes que acudir al diálogo, antes que acudir al consenso, prefieren acudir a la violencia. Y cuando digo violencia no me refiero a entrarse a machetazos, a disparos, no, no, no. Cuando se da una comunicación verbal agresiva también se es violento. Y cuando se maneja en los términos que plantea Domingo Paez, también es violento. Ahora, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Domingo Paez tiene que tener cierto cuidado porque él tiene que recordar que él está trabajando para RCC Media. Y lo que quizás para él es un tema de convicción personal termine siendo visto como un asunto estrictamente económico y de poder. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que RCC Media, que es dirigida por Antonio Espaillat, tiene ya un posicionamiento, si se quiere, envidiable como plataforma dueña de múltiples medios en cuanto a la opinión pública, al comentario político. Que es un ámbito en el cual Alofoque hace un tiempecito. Yo fui el primero que dijo eso, por allá por el año 2017. Me dije, Alofoque está apuntando ahora al tema de la opinión política, va para allá. Pero momentáneamente, RCC Media le lleva. Yo no quito que mañana sea lo contrario porque no podemos subestimar a Santiago Matías. Pero él está apuntando hacia allá. Y es justamente en ese contexto donde surgen los comentarios de Domingo Paez. ¿Cómo saber que esto no obedece a una agenda de Antonio Espaillat? ¿Cómo precisar que esto es un asunto personal de Domingo Paez? Es ahí donde este veterano comunicador, que aunque tenía su trayecto, él no puede negarlo, se da a conocer más en la Z101, en el gobierno de la tarde, en un staff que tenía a Fafo Taveras, tenía a Ricardo Nieves, estaba Andrés L. Mateo y estaba él, Domingo Paez. Si se me escapa algún otro miembro de ese staff, bueno, pero imagínate usted, Andrés L. Mateo, Domingo Paez, Ricardo Nieves y Fafo Taveras. Ah, llegó a estar también este José Luis Mendoza, llegó a pertenecer a ese staff y ahí completaba ese quinteto. Todos estrellas. Pero Domingo Paez, por un tema honestamente pendejo y estúpido, con Bienvenido, se va y luego reaparece en RCC Media en el Sol de la Tarde. Aunque también llegó a estar, ahora que recuerdo, en el rumbo de la mañana. Es ese Domingo Paez, que es un gran analista político dominicano, quien se está enfrentando hoy día a Santiago Matías y quien, por lo visto, no va a soltar en banda el tema de la generación a los foques. Porque, entre otras cosas, aunque no lo diga con toda seguridad, él se siente cómodo consigo mismo creando esa etiqueta, esa frase, la generación a los foques. Pero culmino diciendo que Domingo Paez no debería echar este pleito. No creo que él esté preparado a nivel auditivo para escuchar en adelante todas las cosas que la fanaticada de Santiago Matías proferirá en su contra. Domingo Paez no debería echar este pleito. Entonces, él va a implementar el mismo terror que el abuelo. Exacto. El problema de eso está... Dice que eso es imposible. No, pero ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué pensar y por qué creer y afirmar que el tipo va a incrementar, o que digo, que va a posicionar el mismo terror que tenía el abuelo? Muy bien. Pero para eso tiene que llegar. ¿Tú crees que él pueda llegar? Tu voto no es cuantitativo, pero un voto de confianza vale mucho. Bien. ¿Tú crees que él pueda llegar? Yo lo veo difícil, porque tú hablaste en el sentido, digamos, muy de la práctica, cómo los gobernantes han desbaratado las instituciones, de cómo la han desguasado y cómo nos han dejado prácticamente sin nada. Ahora bien... Y no han vuelto sumisos al poder. A esos, sí, pero es que el dominicano generalmente es así, es sumiso al poder. Porque las autoridades... La única vez en toda nuestra historia... Una dictadura de 31 años, ¿de qué hace una dictadura de 31 años? ¿Hace que es sumiso? No, 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 pero yo te he hablado hasta antes. Hasta antes de ahí. Los pleitos de Bolo y Coludo eran unos cuantos. Es la realidad de Latinoamérica. No solamente Latinoamérica, pero especialmente República Dominicana. El punto es que además, a menos de que nos han desguasado y todo eso que sabemos muy bien, que uno no puede venir con demagogia, al sistema de partidos, no les conviene que llegue un Ramfis. Porque un Ramfis los va a volar, los va a hacer pedazos. Tú te has vuelto loco. No lo quieren. ¿Cómo lo van a querer? Para mí el gran problema, y en eso estaría de acuerdo contigo, es que lo están subestimando. O satanizando. Ese es para mí el gran problema, es que lo están subestimando. Ellos lo están viendo como que es un chiste. No, pero mire ese muchacho, él no habla, mire, eso no puede articular ideas. Tú no le puedes preguntar de la economía. A ese muchacho tú no le puedes preguntar de problemas serios del país, que plantea una solución. ¿Así veían a Trump? Señores, así veían a Trump. Trump tenía un programa, reality show y vaina. Estás despedido. Y tú lo veías como un payaso. Es más, aún frente a Hillary Clinton, tú lo veías, no, no, va a perder. Ajá, va a perder. Y mira lo que pasó. Entonces, lo que sí yo veo es que la clase política se está negando a eso. Y dice que es un payaso. Y dice que esto es aquello. Y dice que esto es lo otro. Ese para mí es el gran problema. Bueno, yo creo... ¿La clase política tiene miedo? No, no, o sea, lo están subestimando. Pero no solamente él, escúchame. No solamente él, también he visto comunicadores como Altagracia Salazar, que habló de él, creo que a principios de semana, que la sigo, brillante la maestra Altagracia Salazar, pero dijo, y no me pregunten más de Ramfis Domínguez Trujillo. O sea, voy a hablar de este tema, pero no me hablen más de él, que hay otras cosas de las que tenemos que ocuparnos. Sí, tenemos que ocuparnos de muchas cosas importantes, pero también de esta. Y yo creo que toda tribuna en la que yo, por ejemplo, yo pueda hablar, siempre voy a alertar de este peligro inminente que se está gestando en nuestro país. Él es un peligro inminente. Bueno, sí, Altagracia lo ha... Ha dicho que él solamente le interesa el dinero. Es decir, que él no va a aspirar más allá, sino de ser una asociación de quitarnos dinero de los impuestos en el sistema político y de aliarse, cosas así. El dinero, nada más. Pero yo creo, yo creo que detrás de Ramfis Trujillo deben haber otras mentes, otras mentes que... Eso sí es peligroso. Que ven el panorama y que han estudiado el panorama dominicano por años y que ven que esto es tierra fértil para el renacimiento de un Trujillo. Estamos en una época de derecha ya, en una nueva derecha, extrema. La izquierda tuvo su momento con la revolución bolivariana, recuerden. Y, para hacer un... Claro, guardando una distancia terrible entre Chávez y Ramfis, ¿verdad? Porque los ideales de Chávez eran cosas que en... El discurso era hermoso. Vamos, el discurso era hermoso. Era hermoso, era de un renacer. Sí. Pero era un totalitarismo que se puede juntar con el de Ramfis en la esquina. Claro, Chávez llegó y los partidos lo subestimaron. Lo subestimaron totalmente. Chávez caló mucho en la población campesina. Este señor, en los campos, porque yo he ido a los campos. Yo estuve haciendo un recorrido hace dos años en los campos de aquí. Y era increíble como tú te encontrabas con gente hablándote de este señor. Y es increíble la aceptación que tiene este señor en la diáspora dominicana. Que la diáspora dominicana está compuesta, en su mayoría, por gente de campo. Claro. Por gente de campo. Claro. Tú hablabas ahorita... Hablábamos en otro corte de que tú dices que lo colmado era... No, no. La diáspora dominicana es el real termómetro de la sociedad dominicana. Claro. Cuando Chávez llega... De nuestra sociedad. Faltando como ocho meses nada más para las elecciones. Y cuando llega e irrumpe en la capital, en la capital, Chávez... Porque en la capital, la gente tenía a Irene Sáez como que era la que iba a ganar. Irene Sáez representando la política de AD, de los partidos tradicionales de allá. Copé y ese... Exacto. Y cuando llega Chávez a la capital, ya el hombre tenía un apoyo increíble del interior. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Chávez rompió el bipartidismo en Venezuela. Copé y AD lo destruyó. La gente estaba muy decepcionada de los partidos tradicionales, como hoy en día la gente está decepcionada porque... Porque, y yo lo dije, señores, este gobierno puede ser el último gobierno de los partidos tradicionales. Fue un gobierno que prometió un cambio, que prometió... ¿Me entiendes? Y mira lo que tenemos ahora. Figuras como estas... Por eso es que yo digo que el camino está servido. O sea, figuras como estas pueden romper con el bipartidismo de la República Dominicana. Y repito, los peligrosos son las mentes que están detrás de Ramf y Trujillo. Entonces, pilas con eso. Pilas con eso. Ese asunto de que le reconocieron a ese partido sin ponerle mucho, pero eso es una muestra de que lo están subestimando. Pero él ya tenía tiempo. No es de ahora, es de las elecciones pasadas que él ya tenía esta organización armada y no se lo aprobaron. No es ahora. O sea, no es que presentó por primera vez todas las actas y toda la situación que... No, no es la primera vez. Ya le habían puesto trabas. ¿En este gobierno? No, en la anterior. Por eso. Pero lo que te quiero decir es que no es de la noche a la mañana que él le ha acreditado en el partido. Ya tiene algunos años tratando de hacerlo y con el gobierno del PLD no se le dio. Ahora se da. Pero efectivamente, yo también me pongo a reflexionar lo que estás diciendo. ¿Quién realmente está detrás de este Trujillo? Porque para nosotros, todo el mundo lo sabe, para crear un partido político en la República Dominicana, necesitas mucho dinero, necesitas mucho dinero, necesitas un equipo grande de trabajo que comulgue contigo, que tenga los mismos ideales, que tenga la disposición de enfrentar todo lo que se supone que el pueblo dominicano está exigiendo. Pero ahora bien, hay que escuchar el plan de nación que tiene. Yo no lo he leído y no lo he escuchado. Porque si bien es cierto, como dice Maracayo, ya la gente está harta de este bipartidismo, ya se le está dando la oportunidad al PRM y a menos de tres años se dieron cuenta que es más de lo mismo en el sentido del PLD. Entonces, se puede abrir una brecha, quizá no tan grande, pero finalmente va a estar abierta para que tipos como este puedan colarse y puedan dar una sorpresa. Porque el pueblo lo está exigiendo. Bueno, esto es La Quinta Pata. José Maracayo, el señor Mario Herrera, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar, campanita, comentar, todo eso. ¡Gracias!